No, 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 no... ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Qué dios te quiero! Heya, hey, heya Heya, hey, hey Villalones no se fue El lugar donde nací Ayúdanos Hoy es para vos Hoy es la noche, Villaló ... ¡Que viva Villamonte! Yo te canto mi sentir, con ti adentro chacarera, que en el río canto así. ¡Ey, ya, ey, ey, ya! ¡Ey, ya, ey, ey! Bien montado y taloneando, de sombrero y embotao, somos cuna de folclore, de chaqueña identidad. ¡Villamonte es de Nemérita, cálida y fraternal! Sé que me estás mintiendo, pero te quiero, igual te quiero. ¿Quién está con la mujer más bonita esta noche? ¡Levante la mano! ¿Y el grito de las chicas? ¡Eso es fiesta, chaqueña! ¡Alúmbrame! En las tristezas del alma, el viento nos lleve siempre, unidos en la distancia. ¿Dónde están los del Ibermón? De arriba viene Amarte así Es como creer que las estrellas tienen dueño El sol y el mar Que viene Y vuelves otra vez Luchito Bravo en el barrio, un fuerte, los aplausos Y vuelves Y yo vuelvo a caer En tus falsas palabras Que dicen que me amas Que dicen que me amas Como el aire que viene y que va Tú me tienes aquí para allá Soy pañuelo volando en el aire Que no le tienes piedad Quedó mi caballo Solito en el monte Mientras me alejaba Por nuevo horizonte Bueno, caballito Soy pañuelo con tu mente de niño Toda mi inocencia Te daba cariño De tierra, ya que Quedó mi caballo Con tu ruego y mi garganta Tanto plazo en el aire que viene y que va a caer Tanto plazo en el aire que viene y que va a caer Pasiones quitan pasiones y matan las ilusiones En aquella cinita te espero mi hija Donde todas las tardes tenía tu sonrisa Aunque ha pasado el tiempo te sigo esperando Aunque tú ya no vergas y este otro a tu lado Esto es el Chaco Esta chacarera es bien Viña Montiga Los gritos chacaños Si te vuelvo a ver Que viva Viña Montes Muchísimas gracias Queridos hermanos, querida familia Gracias En nombre de toda esa gente que la has hecho feliz y grande Para vos Pues para vos Gracias